Te voy a compartir las tres cosas que matan la confianza y tres cosas que totalmente le dan vida a la confianza. Ponme máxima atención porque vas a aprender algo bien poderoso y si logras captarlo, entonces te vas a dar cuenta cómo puedes darle vida a la confianza que hace que te comuniques aún mejor. Hey, bienvenido, bienvenida al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como empresario o empresaria en el mundo de las inversiones. Hey, asegúrate de darle like ahí al video, suscríbete al canal si no lo has hecho, enciende la campanita, comentarios aquí abajito. Entonces, hablemos de estas tres cosas que le dan vida a la confianza y las tres que también las mandan a la fregada, ¿ok? Veremos en materia. Primero vamos a hablar sobre las tres cosas que matan la confianza. Número uno, por ejemplo, es el no tomar acción. Cuando nada más sientes el miedo, la incertidumbre y eres persona que no toma la acción o que no empieza, ¿qué crees? Estás matando la confianza. O si dijiste, voy a hacer X y no lo haces, automáticamente estás matando la confianza. ¿Queda claro? El no empezar, el no arrancar. Simplemente se encarga de matarla, de silenciarla, de dejarla quieta y ¿qué crees? Nada bueno. Realmente puede surgir de ahí, ¿ok? La segunda cosa que mata la confianza viene siendo el no amar el fracaso. El no entender que el fracaso es parte del progreso, es parte de la formación, es parte del crecer, es parte de la bendición incluso. Entonces, el no amar el fracaso simplemente mata la confianza. ¿Por qué? Porque tú piensas que el fracaso es malo. Cuando no, no, no lo es. Si entendiéramos que es el regalo, ¿ok? del universo, porque cada fracaso te permite formarte y crecer, imagínate, ¿qué diferencia? Cierto, cierto. Tercer cosa que mata la confianza viene siendo el no estar en el círculo correcto. En el círculo de las personas millonarias en donde están haciendo historia y que tú mismo eres testigo de lo que está sucediendo para que tú te puedas contagiar. Si te quedas en un núcleo en donde todo lo que escuchas es negatividad, crítica, no se puede, estás loco, o eso no va a surgir para ti, o X cuestión, ¿qué crees? Eso mata la confianza. ¿Qué crees que también mata la confianza? Te voy a dar un bono. La vocecita negativa que escuchas todo el tiempo. Sí o sí. Poderoso, ¿cierto? Sin embargo, ahora hablemos de las cosas que le dan vida a tu confianza. Número uno, las victorias pequeñas que vas logrando. Esas pequeñas victorias, a lo mejor de verle llamado a X cantidad de agentes de bienes raíces, a lo mejor fueron 5 o fueron 10 en la semana, el mandar las cartas o el hacer algunas llamadas a los inversionistas, etcétera. Son esas victorias pequeñas que van alimentando tu confianza. Otra, es que te pusiste algún tipo de, a lo mejor, meta o plan de ejecución y lo hiciste. Por muy pequeño, brindan confianza. Otra, entender que todo lo que te pase es conspiración para que tú prosperes, porque sí lo es. Eso tiene que ver con mentalidad. Es bien importante. Déjame te doy el bono. El que constantemente tú te estés declarando y eligiendo y diciendo, yo soy gran comunicador, yo soy confianza y la gente me escucha. Yo soy confianza y gran comunicador. Déjame te digo algo. Al final, es esa voz que repites constantemente que te va a permitir realmente romperla. Y hay dos voces que constantemente aparecen. La de riqueza y la de pobreza. Tú eliges cuál quieres activar. En el caso mío, he elegido que sea la de riqueza. ¿Por qué? Porque eso da confianza. Y asegúrate de estar en el círculo correcto. Es crucial para que te contagies de éxito. Y eso eleva la confianza. Conocimiento, eleva la confianza. ¿Ok? Práctica, eleva la confianza. Repetición de la vocecita de riqueza, eleva la confianza. Entonces, ¿qué crees? Ve y eleva tu confianza. Porque cuando la elevas, entonces, ¿qué crees? Los demás la sienten. ¿Cierto, cierto? Felicidades por estar aquí con mi persona. Si te llevas tremendísimo valor, comparte este video con alguien más. Y recuerda que si hay de otra, aún hay más. Solo que al final siempre depende de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!